P.S. down V.L.A.R. No! No lo puedo Labstalk y yo sigo corriendo sin mi sigo yendo sin Pine�as Ring of Fire Listo ¿Hicieron Zap? ¿Ok? Voy a abrir el Rogue Ahora voy a abrir el Rogue Perfecto Ok, ahí le voy a abrir, entro poquito 8 segundos Ok, estoy en full kidney, ¿no? Ok, ahí le entro, bomba Blind Me toca echar bloque aquí Ok, lo desarme, lo desarme Ya no tengo blind, ¿ok? Ahí me hicieron Zap, ten cuidado Me hicieron Stun Me hicieron Kidney Hice Trinket Claw, Claw, Claw Me hicieron Stun Ah, ¿Papos allí? Ah, ¿Gien? Ok, ¿Double Stun ahí? No puede ser, Gran Dice duelo Va una bomba Shackles Ahí sí, tiene que morir Hice Trinket Perfecto ¿Qué tal es Rina? Perfecto 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 Profesional Para acá Yo al Paladin Me dices, me dices Solamente Ya lo kateo Simplemente es un Zap al Mago Zap, 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 Zap Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Demole Listo Va a ser el OS, el OS Me hicieron Stun ¿Me lo puedes quitar? Muy bien Sí, sí, sí No te puedo quitar Poli Ok Este, pa' vos Perfecto Perfecto Pa Ok Tú me dirás Dale, después de esa combustión Déjame tiro esto Ok, me dices Ya hago No, no puedo hacer Doble Stun todavía pa 6 segundos 6 segundos Ok 6 segundos, ya casi Ya casi Ahí voy, ahí voy, ahí voy Doble Stun Ya se la quite Ya se la quite Shackle Ya tiene Va, me quito el Shackle también ¿Me hicieron Poli? Sí ¿Están encima tuyo? Yo estoy bien Ok ¿Me van a hacer Hatch? ¿Me hicieron Hatch? Están encima tuyo todavía Ten cuidado pa Sí Me toca bloque aquí Ok, tengo Blight todavía pa Tengo combust, tengo combust Ok, 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 ok 4 segundos Tengo Doble Stun Tengo Doble Stun, ¿me dices? Vale Ok, voy Vamos a hacer uno, ya No voy Blight No, te está haciendo con Buzz, pilas. Sí, 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 me va a matar, tranquilo. Ok, le voy a entrar. Hay Bunkini. Ok, dime cuando tengo doble stun. Ehm, déjame quito el ward. Ya la quite. Ok. Va a polear el hunter, pero... Está en un muy mal lugar. Sí, ahí está. Va a polear el hunter. Ok, la deuda ya. Ahí voy, 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 voy. Ah, ahí. Ah, le caí al que no era, wea, mucha loca. Ok, bomba ahí. Ok, dime cuando vas a hacer... Ehm, bloque ahoritica. Lo voy a desarmar este hunter. En ese momento tiro un bloque, como para que no me... Para poder curarme. Ya tiré el bloque y ya me estoy curando completamente. Listo. Ok. Dime cuando. Le hago doble stun acá. Ehm, cuando quieres, papu. Ok, ahí voy. Doble stun. Ah, me puta. Listo. Mira, ahí está. Ahí, ahí fue. Uff, marica. Qué belleza, weón. Uff, parce, como lo llamo, marica. Para que puedas castear tranquilo. Para que puedas castear tranquilo. Ok, le voy a hacer eso. Ok, le voy a hacer eso. Ahí fue. Ahí va, vea. Era por el... Era por el... Bueno, está gastando bastante. Estaba gastando bastante. Gastaron como todos los defensivos, ¿no? Yo gasté solo Malek. Ok, ok. Ya, mis invisible, mis invisible. Tengo otra vuelta un go aquí. Eh... Mmm... 4 segundos. Yo tengo DB Ship. Ok, tú me dices, tú me dices. Dale, dale, dale. Ya, yo go ya. Uff, me detuvo. Hizo trinquete, hizo trinquete. Hizo trinquete. Hizo, te hizo hand, te hizo hand. Sí, me tocó bloque aquí. Hizo kick, hice kick. Hizo apoli a el beat. Uff, pero... ¿Qué? Parche. Cuidado, Pat, ten cuidado. Ahí voy. Voy a hacer Lula en Aster Priest. Dale, 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 dale. Bomba, bomba. Aquí, se muere, se muere. Se muere. Qué belleza. Ay. Así ya no va a perder dueles contra man. Loool. No puedo hacer zap? No. No, no para nada. Me hicieron zap. F***. Tranquilo, tranquilo. Ajá. Va a ser blind al rogue, no lo toques. Ajá. Sol shape. Counterspell. Zap al rogue. Soy poli y yo. Le voy a hacer. Le voy a hacer otro zap. Le voy a hacer otro zap. Tienes otro zap para aquí. Otro zap. Y después otro... Tienes un doble stone ahí. No, no, no. Solo el rogue. Solo el rogue. Solo el rogue. Vanish. Ahí yo te lo enraí. Ahí yo te lo enraí. Ahí yo te lo enraí. Cuidere, mi guita. Lo enraí. El todavía tiene combustión. Aquí voy. Tengo un kitty. Ajá. Hicieron roll. Lo va a desarmar acá. Voy blind. Ahí fue un tanchao. Casi se muere. En la próxima una bomba. ¿Listo pa? Listo. Igual aquí puede morir. Porque mira. Va otro coso esto. Y va un blind medio. Ah, hicieron. Ahí va. Va Shackles. Va Shackles. Va Shackles. Bomba, 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 bomba. Vanish. Vanish. Listo, listo. Suces. Yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Salgo y tengo Walter Time aquí. Le dices cuando tienes otra vuelta de año. No sé qué aprendió. A la gente no sé qué le dio. Todo el mundo está loco. 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 Ok. ¿Están listos? Ahí voy a Double Stan. Sí, sí, sí. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Yo estoy sinñado conmigo. Videoibilizando. Todo bien. ¡Suscríbete al canal!